¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Satriani. Hoy vamos a hacer una breve degustación. Una cerveza local de aquí de Aguascalientes. Se llama Roja Imperial. Irish Red A. Esta cerveza siempre me ha llamado mucho la atención su diseño. Es un diseño tipo medieval. De hecho cuando ellos montan su stand en la feria es muy llamativo. Siempre me ha llamado la atención. Hoy tengo aquí una cerveza roja irlandesa con 6 grados de alcohol. Bueno, como les decía es una cerveza de aquí local. Bueno, pues una cerveza. Cerveza, turbia, un color marrón, una espuma algo generosa, espesa, con buena retención. Un aroma tostado. A mi me encanta la cerveza que lleva ese toque tostadito. Y bueno, vamos a probar. Está muy muy buena, muy muy refrescante. Tiene notas a caramelo. Tostado, 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 es un estilo que yo realmente jamás había escuchado. Ese estilo yo no lo conocía. Es una cerveza que sí volvería, la volvería a comprar, la verdad. Está muy muy deliciosa. Yo la acompañaría con carnes o alguna tapita de queso. Y bueno, amigos, si quieren conocer más esta cerveza y escuchar una reseña más amplia y más completa, pueden visitar el canal de mi amigo Luis, del canal de Beer Metal. Beer Metal. Ahí pueden encontrar esta degustación de esta cerveza. Veo otras, muchas más. Y pues bueno, amigos, mientras la estoy degustando, les voy a contar la historia de la caguama. Frost. ¡Wow! La cerveza, considerada la bebida de los dioses en el mundo. Esta bebida alcohólica no destilada, de sabores amargos, cada vez se consume a cantidades enormes por el resto del mundo. Hoy hablaremos de la caguama, creada por las cervecerías como familiar. Ya se fabricaban desde la segunda década del siglo XX, y no sería hasta el año de 1960 cuando sus ventas superarían por mucho a otras bebidas alcohólicas. Básicamente, esta cerveza fue creada para compartir, como su nombre lo dice, con familiares o amigos. Antiguamente, estas se vendían en latas, sin tanto éxito en el mercado por la dificultad de abrirlas. Sería la cerveza Carta Blanca, la primera al salir con la presentación de 940 mililitros en botella, con el primer sistema fácil de abrir y fácil de destapar, lo cual incrementaría las ventas. El nombre proveniente a la caguama se dice que nació en su peculiar diseño, parecida a las tortugas, como cabezonas, bobas o precisamente tortugas caguamas. Dado que en el norte del país se consumía esta marca, y ahí radica este tipo de especie de tortuga. Desde entonces, es preferida por aquella gente de estatus media o de bajos recursos, por la económica que es y por la practicidad de poderla llevar a donde quiera. A pesar de que en un tiempo se lanzaba una medida publicitaria por parte de la cervecería para no denigrar la caguama, en un inicio solo se vendía en el norte del país, y después por el resto de la República Mexicana. Al día de hoy, y hace algunos años, Carta Blanca lanza una presentación de 300 mililitros, llamado Caguamita, pensada para consumo individual. Actualmente se exportan a varios países, como Estados Unidos, Canadá y algunos de América Latina. México actualmente produce 11.900 millones de litros de cerveza al año. Bueno, hoy en día es el preferido del consumidor mexicano. Se estima que 7 de cada 10 la consumen, y se consumen en grandes cantidades. Cantidades que en menos horas de tiempo, los fines de semana, por ejemplo en partidos de fútbol. De acuerdo con la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco, En Condat, el 71% de personas ha consumido alcohol alguna vez en su vida. El 33.6% reporta un consumo excesivo. Y el 53% reportó haberlo hecho por primera vez a los 17 años o menos. Existe, no una mayoría, pero sí una gran cantidad de gente que no esté de acuerdo en la venta macro de la cerveza, ya que deja o quita ventas y entrada a aquellas cervezas artesanales, que no genera tanto daño argumentando que la cerveza de calidad aporta mejoramiento de potencia sexual, disminución de problemas cardíacos o la probabilidad de no padecer diabetes. Bueno amigos, esto fue la historia de la caguama. Sin más que contar, espero que les haya gustado. Recomiendo su consumo en algún lugar seguro. Y como dijo alguna vez, el máster lo hagué. La mejor cerveza es la que te estás tomando. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte con tus amigos.